Si tú metes 10 millones de personas de cualquier país, España, pierde su esencia, deja de ser de España, esa es la realidad. Si metes 10 millones de personas del norte de África, España será otra cosa, pero no España. En todo caso España será África. La España que hemos conocido, en la que hemos criado y la que hemos visto, dejará de existir porque la identidad se hereda. No es una cuestión que se pueda adquirir. Esa es la realidad, guste más o guste menos. Y por eso queremos poner el debate de la remigración encima de la mesa, porque de hacer nación lo tenemos clarísimo. Frente a la inseguridad, frente a la precariedad laboral y frente a esa sustitución paulatina de nuestra población, lo tenemos muy claro. Política de puertas cerradas y remigración. Porque si queremos vivir en la España que hemos conocido, en la que la hemos criado, el futuro pasa por la remigración.